Por equipos como estábamos, nos ponemos en fila, ¿vale? Un equipo enfrente a otro. ¿Estáis de menos a alguien? Así. ¿Quién se da más las bolas bellas? Un momento y yo. O sea, la persona que tenéis enfrente vuestra es vuestra pareja, ¿vale? Pero vamos a organizar un poco el juego y ahora jugamos menos a lo que pasamos perita, ¿vale? Me vais a echar una mano a organizar un poco todo. Quiero que vaya fiesta por cuatro colchonetas de azules que hay ahí dentro y tres balones de FIFA. Los de FIFA o los de FIFA. Venga va, otro grupo que diga cuatro manos que los traiga aquí. Venga va, otro grupo que diga cuatro manos que van a los bancos. Ya hay cuatro, ya hay cuatro. Ya hay cuatro, ya hay cuatro. Ya hay cuatro, ya hay cuatro, ya hay cuatro, ya hay cuatro. ¿Venga? 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 ¿Venga, no? ¿Venga, no? ¿Venga. ¡Suscríbete al canal! Dejad la flota aquí Vale, nos vamos a poner otra vez por el equipo Y os dañamos Venga, va, ponedos un pato de la mano antes, por favor, rápido ¡Jos! 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 Venga, va, nos colocamos Nos colocamos por el equipo como estábamos antes Y nos ponemos por nuestra pareja, con la persona que tenemos enfrente ¿Vale? Seguimos por el equipo Ahí, ahí, suelto ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero de la mano, por favor! ¡Los estáis muy conscientes! Vale, uno, dos, tres y cuatro ¡Aquí va, eh! ¡Aquí va, eh! ¡Aquí va, eh! ¡Cero de la mano! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Hací! ¡Wa, eh! ¡Aquí va, eh! ¡Aquí va, eh! ¡1,2,3,4! Por pareja, tenemos que ir corriendo, elegir una manzana, la que queráis, le da igual, y pegar, el primero que pegue, estaré enfocado y la lleve a un plato que yo le voy a poner aquí, va a hacer que gane, ¿vale? Yo lo voy a hacer todo por tiempo. No vale, no vale funcionar con la mano y nada, solo con la boca. Y nada, y nada, y nada. Aquí. Estamos aquí, ¿vale? ¿Sabéis cuál es cuál es el número uno? Vale, pues. En el equipo dos, que vengan los dos. Vale, lo vamos a poner aquí Os voy a dar una fuerza Nos vamos a atar de manos y de piernas Y tenemos que ir saltando el banco Y ellos nos van a intentar de regalar Y aquí Hacia laicia blanca Hacia laicia blanca Hacia las luchanetas Hacia las luchanetas Hacia las luchanetas ¡Gracias! ¡Gracias! Otro allí, por favor. ¿Otro aquí? Otro allí, un paquete en chava. ¿Puedo comer uno y otro? ¿Cuántos los cojas? ¡Gracias, guapo! ¡Eso gacha, tío! Esos son los típicos juegos de Halloween. ¿Eh? Esos son los típicos juegos de Halloween. ¡Gracias, juro! Estáfero Bueno, pues no late, no late Hola ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.